A casi un año de ser presuntamente defraudados por un autodenominado arquitecto, afectados advierten de los peligros de confiar en los servicios del ramo de la construcción que se promocionan en las diferentes redes sociales. Francisco Peba Torres, yo lo contacto por medio de las redes sociales en las cuales ofrecía sus servicios de construcción y remodelación de casa habitación. Lo contacto, él acude personalmente, hace el trabajo de campo, hace todas las aclaraciones pertinentes y nos da un presupuesto, el cual mi familia, y estamos de acuerdo con que él haga en el trabajo por el presupuesto que nos había otorgado. Posteriormente nos volvemos a entrevistar con él, en el cual se le hace el pago total en una sola exhibición de los servicios que él iba a realizar. Posterior a la cual, él quedó en una fecha por iniciar el trabajo, sin embargo, conformado pasando el tiempo, vemos que la obra simple y sencillamente no hay avances, no hay avances. Lo empezamos a contactar por medio de WhatsApp, por medio de llamadas, y él siempre evadía, evadía, nos decía que sí, en realidad nunca se presentaba casi a la obra. El señor Francisco Peba Torres, igual nos conocimos por las redes sociales, comentaba que se dedicaba a hacer trabajos de arquitectura, de construcción, diseño. Entonces, después de contactarlo, pues decidimos conocernos para ver cómo iban a ser los trabajos. Él me contacta, nos ponemos de acuerdo, y así como el señor Pedro, quedamos para vernos en el domicilio, y me dice que no tendría problema para realizar el trabajo. Llegamos al acuerdo, firmamos el contrato, el contrato lo firmamos, lo pagamos en una sola exhibición, y ya con el paso del tiempo me decía que iba tal día a realizar los trabajos. Vinieron dos personas, estuvieron como dos semanas, no avanzaron, y ya vi que también ya habían pasado tres semanas, llegó el mes, y ya no se presentaban. Lo contacté y me dice que tuvo un problema. Después de eso me comenzó a dar largas. Cabe misionar que entre ambos afectados, entregaron a esta persona alrededor del millón de pesos. Por su parte, don Pedro pagó 432 mil y Ángel 480 mil pesos. Sin embargo, las obras que se iniciaron no han sido concluidas según se aseguró. Para el mes de febrero del 2019 lo vuelvo a contactar. Le digo, bueno arquitecto, ¿qué está pasando con mi obra? No veo ningún avance, no veo nada. Le digo, y usted, ya estamos llegando a la finalización del tiempo estipulado. Si no me quiere seguir trabajando, no hagan problema. Vamos a sacar cuentas y devuélvanme el dinero que ya se le otorgó. No, pero es que no tengo dinero para devolverle, don Pedro. Mire, vamos a hacer una cosa. Dice, yo le voy a seguir. ¿Se atrevió a pedirme más dinero? Entonces le dije, no, yo no le puedo otorgar más dinero. Si ya le hice en una sola edición un pago, no le puedo otorgar a usted otro dinero si usted no me ha avanzado. Los trabajos iban a iniciar en enero. Pasó enero, febrero, marzo, hasta junio dejamos de tener contacto porque no había avance. Y ya procedí de manera legal. Y igual conocí al señor Pedro, que es con el mismo abogado que yo tengo. Y él nos está apoyando a llevar el caso. El caso ya ha sido denunciado. Los afectados quieren dar a conocer su situación a fin de que los usuarios de redes sociales no caigan en este presunto caso de fraude. Hemos llegado a estas instancias de medios televisivos porque los señores ya están desesperados. Yo siempre he querido verlo por la vía legal. Pero los señores ya después de tantos meses que sus expedientes tienen en la fiscalía, pues sienten que ya se sienten vulnerados de sus derechos porque la propia fiscalía ya les dijo que sí encuentran delito, ya que pues la persona prácticamente tiene maquinado todo este asunto. Por ejemplo, hay más personas que han acusado a la misma persona que acaban de mencionar por el mismo delito, modo, tiempo, lugar y nos acumularon la carpeta. O sea, son personas que no conocemos y vamos a estar en la misma carpeta de investigación. Es una bolita de nieve que viene. Esto es una bolita de nieve que viene de gente que está denunciando en la base, así como estas personas denunciaron en la Periférica 3, la agencia que se conoce como la Agencia del Norte, que antes se conocía como Agencia 35 de Fordemex. Los denunciantes y su asesor piden que las autoridades le den serialidad al caso a fin de evitar más de estos presuntos actos ilícitos. Con imágenes de Jonathan Wan, informo para Noticiarios Tele Sur, Guillermo Castillo.